La asociación de hoteles y moteles que aproximadamente son 55 hoteles Son 55 hoteles y van a tener 5 vales por hotel Exactamente, para los turistas que se opeden dos días aquí en la ciudad ¿Y cómo piensan manejar las posibles crisis o las posibles confrontaciones que se pueden dar en las gasolineras? Porque hay mucha fila y si alguien llega con placas de otro estado, ¿cómo van a... ya pensaron en eso? ¿Va a haber policías municipales? Porque los turistas no van a cargar gasolina en gasolineras para evitar este tipo de conflictos Así que se les va a dar el vale, en los hoteles pagan, van a hacer su pago ahí Y van a hacer, se va a cargar gasolina en el hotel Abadía Llegan los turistas al hotel y se avisa la recepcionista del mismo Abadía Y ellos llaman a seguridad pública para que vayan a cargar la gasolina ¿El hotel cuenta con las medidas necesarias para almacenar la gasolina y para despachar? No se está almacenando, no se va, la gasolina no se almacena ahí Este, como les digo, los turistas van a llegar, se marca seguridad pública Y gente que sí tiene la capacidad y la seguridad para poder hacer esta operación Va a ir al hotel, este, la gasolina que nos está apoyando es la de San Javier Entonces por eso mismo, este, en la Abadía se va a hacer la carga de combustible ¿Se va a transportar en bidones? Efectivamente, se van a hacer en bidones Y pueden ser 20 o 40 litros de gasolina, lo que el turista cae ¿Quién la va a estar transportando esta gasolina que se le va a dar a los turistas? Sí, yo trabajo con Maritieres Ok, perfecto Sí, por favor, porque tu nombre primero Hola, ¿qué tal? Juan Manuel Rendón, soy director de Peu... ¿Qué tal? Juan Manuel Rendón, soy director de Peu...